El mundo laboral, aquí me encuentro, uy, la delicia allá detrás, Sarita, Bello, cosita. Lo chuevo es que venir aquí relajado y que no le causen un partido un infarto, porque a mí todos los partidos me generan infartos. Pero qué rico venir una recocha de estas. Qué tal la clase de Quintero, qué tal la clase de James, qué tal la clase de Falcao. Azules contra Amarillos en la despedida de la Selección Colombia y me encanta, me encanta la relajación. Un partido diferente en el que no estoy echando madres, el que no se me hace ahí el corazón, en que la gente también está tranquila. Así sí es rico ver fútbol, pero no le importe todo un carajo. O no, mejor no.